La verdad que esta invitación y el poder ser reconocida por mi ciudad para mí es muy importante. Yo siempre hago hincapié en que lo que me tocó vivir, nada, fui una elegida. Fui una elegida porque todo esto es un aprendizaje. Porque hace 22 años atrás, cuando me diagnosticaban leucemia, la verdad que mi hija tenía 11 meses, me daban 2 años de vida. Y a uno cree que se le viene el mundo abajo, pero bueno, ahí está, sentarse a llorar o salirla a pelear. Y yo creo que es lo que sabemos hacer los argentinos, salirla a pelear todos los días. No fue fácil, el paseo por el trasplante no es nada sencillo, el trasplante de médula. No somos muchos los que podemos levantar la bandera de la vida. Cuando vuelvo del trasplante me entero que hay juegos para deportistas trasplantados y yo iba a competir a ganar. Fuera quien fuera que estaba enfrente. Tuve la suerte de hasta ahora participar en 10 mundiales. Pero llegó un momento que pasé una línea que me dijeron, esto no es lo que vos ganes, es el mensaje que das. Son los 10.000 argentinos que hoy están en lista de espera. Y la verdad que todos estos juegos tienen como objetivo fomentar la donación de órganos y un poco mostrar la calidad de vida de una persona trasplantada. Yo intento mostrarlo de lo mejor posible, siempre intentando dar este mensaje de que se puede, de que es una cuestión de la cabeza de uno y del apoyo de los seres queridos porque si no es muy difícil salir adelante. Pero bueno, estos reconocimientos ayudan siempre a seguir difundiendo y ojalá que este año que es el mundial en Newcastle podamos estar, somos 6 mendocinos los que tenemos posibilidades de estar. Y bueno, espero otra vez colgarme en la camiseta de Argentina, en honor a mi hija que también la usa, y poder estar ahí, representando a mi ciudad. Tenemos a nivel Mendoza la Asociación de Deportistas Trasplantados Mendocinos, a nivel nacional que es ADETRA, de Deportistas Trasplantados de la República Argentina, porque bueno, estamos muy relacionados, en mi caso, con la parte deportiva, ¿sí? Asociaciones, hay muchas a nivel nacional, a nivel provincial, y bueno, también tenemos la WTG que es a nivel mundial. Mendoza la Asociación de Deportistas Trasplantados